Ya estamos en la recta final, ya casi llegando a la fecha de elecciones. Bueno, por un lado quiero aclararnos que ante el pronóstico de lluvia que por ahí hay para el día domingo, se está trabajando desde el municipio en las escuelas tratando de cerrar las galerías para que la gente esté tranquila, esté cómoda, no se moje. Bueno, y atrás de esto, sí, la recomendación de que a pesar de la lluvia vayan a votar es sumamente importante para cualquiera de las fuerzas políticas que cada uno cumpla con su obligación de ir a votar, de que no solo se vote a nivel nacional, sino también que se tengan en cuenta los niveles provinciales, los niveles locales. Creo que es una recomendación general a todo el votante y que hace esta participación es lo que, bueno, seguramente nos va a deparar un futuro mejor. Bien. Bueno, esperan justamente que la gente se acerque máximo y teniendo en cuenta que hubo mucho voto en blanco, ¿no?, en las primarias. Sí, es muy importante. Yo creo que fue un fenómeno distinto que se dio en estas elecciones, lo de los votos en blanco, sobre todo en general y creo que en toda la provincia, y quiero creer que en gran parte del país también, del voto en blanco para los gobiernos locales. Yo creo que es sumamente importante que la gente tome conciencia de que así como tiene importancia la participación en la elección a nivel nacional, también lo tiene a nivel provincial y a nivel local, para poder forjar las fuerzas que van a gobernar en cada uno de los estamentos. Nosotros de cara a las generales nos abocamos a trabajar con las instituciones, que no lo habíamos hecho en la primera etapa, trabajando con instituciones por áreas, a charlar con el vecino, bueno, ahora en estos últimos días ya a ese mano a mano con el vecino, la entrega de boletas y demás. Así que, bueno, creemos que estos cuatro años de trabajo nos respaldan plenamente, sabemos que se hizo mucho y que falta muchísimo por hacer, de eso también estamos convencidos, y este es uno de los objetivos de asumir este nuevo desafío, de ir por un nuevo periodo en la Intendencia de Villa Elisa, porque sabemos que tenemos muchísimos proyectos presentados, que hay muchas cosas por hacer, y que estamos en condiciones de seguir gestionando y de llevar adelante ese proyecto. Bien, ¿qué son esas cosas que piensan ustedes en mejorar o en hacer, si les toca volver a hacer gobierno? Bueno, son distintas, creo que por ejemplo en obra pública, es seguir avanzando con el consolidado de calles, que es el gran problema, seguir gestionando lo que es vivienda, para que nuestros jóvenes puedan tener acceso a la vivienda o al terreno, en un trabajo conjunto con la asociación, trabajar el tema también de desagües hídricos, que sabemos que hay zonas que siguen estando afectadas, generar oportunidades educativas para la ciudad, que es sumamente valioso, no solo a través de carreras, sino también de diplomaturas o de capacitaciones, que profesionalizan los distintos oficios, es desarrollar nuevos puntos de atractivo turístico, sabemos que nuestra zona se está desarrollando muchísimo en lo que es turismo, entonces es necesario permanentemente ir afianzando esos nuevos atractivos turísticos, trabajar en cuanto al desarrollo económico, a través del programa Villa Elisa Activa en estos cuatro años, trabajamos mucho en apoyo al emprendedor, al emprendedor local, ahora estamos convencidos que hay que dar una vuelta de tuerca, que hay que afianzar este trabajo, y seguir trabajando con las pymes, seguir trabajando con otras empresas, que también necesitan del acompañamiento del Estado. ¿Qué es lo que dice el vecino? ¿Preocupado por lo que está pasando a nivel país? ¿Esto también repercute en el plano local? Y yo creo que sí, que la situación del país nos preocupa a todos, entonces es sumamente importante, vuelvo a recalcar esto de votar a conciencia, de elegir las autoridades a conciencia, las estructuras de gobierno, bueno, para poder consolidar un gobierno realmente importante, que nos permita poder vivir el día a día, poder avanzar, ¿no? Yo creo que a cualquier vecino, al igual que a nosotros, en el rol que estuviésemos, ya sea desde lo privado o desde lo público, nos preocupa muchísimo la situación del país. Bien, ha sido una campaña del oficialismo tranquila, no digo, desde la oposición, se han encargado en este último tiempo de atacar muchas áreas de esta gestión actual, ¿qué mirada tiene de eso? Mirá, yo creo que la ciudad me conoce, ese no es mi perfil, yo jamás voy a construir mi camino o mi accionar criticando al otro. El otro hizo lo que hizo, porque estaría convencido por demás, el que hace la propuesta, la hará desde el lugar que le corresponde, yo en eso soy muy respetuosa y a la gente le voy a prometer lo que sé que voy a poder cumplir. Y a veces tal vez no es tan ambiciosa nuestra propuesta, porque no me gusta prometer lo que no voy a cumplir, ya todos me conocen, que he sido una trabajadora incansable y voy a seguir siendo, voy a seguir gestionando, pero en la medida de las posibilidades. Yo creo que a Villa Elisa no le gusta vernos pelear todos los días, no me gusta vender esa imagen política o esa imagen de funcionaria. Yo quiero que la gente nos siga viendo tal cual somos. Así que por eso nuestra campaña ha sido muy tranquila y nunca atacando al otro, porque estoy convencida que de esa forma no se construye. Susana, próximo domingo, que la gente se acerque, principalmente eso, más allá del color que vayamos a elegir, pero que hagamos valer nuestro rol como ciudadano. Claro, yo eso es lo que le pido a la gente, que concurran a votar, sabemos que las condiciones climáticas están anunciadas, hay anuncio de lluvia, que haga el esfuerzo que pueda, las escuelas van a estar en condiciones, van a contar con este refugio, con este respaldo para poder funcionar bien. Si alguno por alguna causa no tiene medios para concurrir a votar, que se comuniquen con nosotros para poder acercarlos a votar y de eso se trata. Nosotros en el caso particular de nuestra lista, bueno, vamos a estar junto a Cristian como autoridades locales, a nivel departamental nos representa Ramiro Fabre, a nivel provincial Rogelio Frigerio, que sabemos está muy bien posicionado, y a nivel nacional acompañamos la línea de Patricia Bullrich. Así que, bueno, creo que hay un motivo importante, hay un gran respaldo de trabajo para que la gente nos pueda acompañar. Gracias. 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 Gracias.